Muchas gracias, ¿cómo está Xochimilco? ¡Bien! ¿Cómo están las mujeres? No, esa no es la pregunta. ¿Cómo están las que mandan en Xochimilco? ¡Bien! Esa sí es la pregunta, ya las vi. Todas llenas de energía siempre. Muchas gracias a todas, muchas gracias a todos. De manera particular, muchas gracias a Gerardo que nos da esta oportunidad de venir a visitar, sobre todo a los ejidatarios de Xochimilco, pero esta visita es para todas y todos ustedes. Para muchos jóvenes que veo aquí, hoy veo a muchas y muchos jóvenes, a ver, levanten la mano los menores de 28 años. Bueno, le voy a seguir un poquito, porque legalmente es después de los 30, antes de los 30. Levanten la mano los que tengan menos de 30. Son muchos, ¿verdad? Y levanten la mano las jefas. ¿Dónde están las jefas? No, sí andan siendo mayoría las jefas. Bueno, pues les quiero decir que me da mucho gusto verlos, sobre todo porque, como lo dijo hace un momento, estoy segura que va a ser nuestra próxima alcaldesa, mi compañera, mi amiga Ana Julia, que les pido un aplauso fuerte para ella. Pero sobre todo, más que un aplauso, Ana Julia, 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 Ana Julia. Un aplauso para Ana Julia. ¡Aplausos para Ana Julia! Bueno, no solamente les pido el aplauso para Ana Julia, lo más importante que necesitamos con Ana Julia son votos. Necesitamos muchos votos para el primero de julio. Les voy a decir por qué vengo con mucho gusto a verlos el día de hoy, por qué a Xochimilco y por qué he venido muchas veces a Xochimilco. He venido, primero, porque hoy Xochimilco es una de las delegaciones que más necesita nuestro apoyo. Ustedes lo saben muy bien. Ustedes saben que aquí falta empleo, ustedes saben que aquí falta apoyo para fortalecer y para promover el turismo. Esta delegación es como la representación de lo que pasa en nuestro país. Esta delegación tiene todo. Tiene clima, tiene gente, tiene todo lo que se requiere para ser un territorio muy próspero. Pero su gobierno delegacional no lo ha dejado salir adelante. Por eso estamos aquí hoy en Xochimilco, porque ustedes son los que más nos necesitan. Y aquí en Xochimilco, casualmente, otra vez, las que más nos necesitan son las jefas, las mujeres. Porque ustedes saben muy bien que aquí en Xochimilco hay muchas jefas que son las que se dedican a trabajar para llevar el sustento al hogar. ¿No es cierto? Sí. ¿Verdad que sí? Aquí ya vemos muchos hijos, hijas, que son nuestras jefas las que nos han sacado adelante. ¿Verdad? Sí. Bueno, pues yo les quiero decir que es muy importante para mí el trabajar para apoyarlas, para sacar adelante a la familia y sacar adelante a los hijos. Porque igual que muchas y muchos de los que están aquí, yo no me canso de reconocer que yo también vengo de la cultura del esfuerzo. ¿Y qué significa eso? Ya se los dije, eso significa que vengo de rifármela desde abajo, igual que muchas y muchos de ustedes lo hacen. Porque a mí nadie me va a platicar lo que hay que hacer para tener que terminar la escuela, porque yo desde chica, desde los 15 años, tuve que empezar a trabajar y a estudiar al mismo tiempo para ayudar también en la casa. Nunca dejé la escuela. Me dijeron que no fuera a la escuela porque yo era mujer y no lo iba a necesitar. Pero vean nada más unos añitos después y díganme quiénes son las que andan manteniendo el hogar. Las mujeres, ¿verdad? Bueno, pues yo no me creí esa historia, me puse a trabajar y terminé la escuela. Soy maestra en administración pública, soy abogada y lo hice con mucho esfuerzo, pero también con mucha pasión y mucha dedicación. Después me dijeron que no le entrara a la política, que la política no era buena para las mujeres y que no me iba a ir bien. Tampoco me creí esa historia, me metí a la política y aquí estoy. Ustedes ya conocen mi historia. He sido integrante de gabinete, de gabinete de gobiernos de izquierda tres veces, con Lázaro Cárdenas, fui secretaria de desarrollo, con Marcelo Ebrard, secretaria de turismo, que fue cuando más veces visité Xochimilco, así que a mí no me tienen que platicar. Les agradezco que me inviten a las trajineras y a todos estos lugares, pero acuérdense que fui secretaria de turismo y anduve caminando muchas veces por Xochimilco. Luego fui secretaria de educación también. ¡Alecanta! 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 Bueno, acuérdense también que como secretaria de educación también he recorrido y conozco esta ciudad. Después he sido legisladora cuatro veces, he sido senadora de la República y con su apoyo estoy segura que me voy a convertir en la próxima jefa de gobierno de esta ciudad. ¿Verdad que me van a apoyar o no? ¡Sí! ¿Me va a apoyar jefas y o no? ¡Alecanta! 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 Miren, cuando uno ve a jefas como esto echándole todos los kilos, ¿cómo creen que yo no le voy a echar ganas? ¿Verdad que sí? Bueno, pues les quiero decir justo viendo aquí a nuestra vecina que nos está acompañando, que justo verlas a ustedes, verlos a ustedes, esa es mi principal motivación para llegar a la jefatura de gobierno. Les quiero decir que yo soy una chilanga, bien chilanga, soy bien orgullosa de haber nacido en esta tierra, en esta ciudad. Me da mucho orgullo ser mexicana y me da mucho coraje que le vaya mal a los mexicanos. Me da mucho coraje que haya muchos jóvenes que no terminen la escuela. Me da mucho coraje cuando me entero que a nuestras mujeres les quitan la vida por el simple hecho de ser mujeres. Que diario nos despertamos viendo en estas noticias terribles informaciones cuando nos dicen que desaparece una niña, una joven, una mujer. Por el simple hecho de ser mujer me da mucho coraje porque nadie queremos vivir con miedo, porque no se vale y no merecemos vivir con miedo. Por eso yo vengo aquí el día de hoy con todas y con todos ustedes a hacer un compromiso muy importante. Yo vengo a comprometerme con ustedes que una vez que llegue a la jefatura de gobierno con su apoyo vamos a trabajar para recuperar la paz y la seguridad en las calles de Xochimilco. Vamos a volver a ser la ciudad más segura de todo el país. Le vamos a ganar la batalla a la delincuencia. Ese es mi principal compromiso porque no queremos vivir con miedo. Y si vamos a hacer esa tarea es muy importante que aquí en Xochimilco ganemos el gobierno. Porque mucho de lo que le ha pasado a esta ciudad, se los quiero decir, ha entrado por las delegaciones que ama al gobernado Morena. Porque ustedes ya los conocen, se la pasan diciendo una cosa y hacen exactamente lo contrario. Dicen que van a trabajar, a dar resultados, que con su sola llegada de inmediato ya todos se portan bien, ahí no hay corrupción. Lo increíble es que lo dicen compañeros, que conocimos toda una vida de conflictos, de delitos, y por el simple hecho de mañana llamarse parte de ese proyecto de Morena, parece que se perdonan los pecados y ya todos son buenos. Eso no es posible que lo dejemos pasar. En esta delegación, ustedes lo han vivido y lo saben, en esta delegación creció la delincuencia a partir de que llegó a gobernar Morena. ¿Estoy diciendo mentiras? ¡No! ¿Verdad que no? ¡No! Bueno, pues es muy importante que me ayuden a pasar la voz, que le informemos a la gente que no está en esta delegación. Porque a veces allá afuera, cuando uno se va a otro lado, algunos sí se andan creyendo esa historia de que Morena gobierna muy bien, que cuando llegan no hay problemas, que todo lo resuelven, que todo es felicidad y que a todos les cumplen. Eso no es verdad. Así que hay que ponernos a trabajar y por eso los vengo a ver. Vengo a pedirles el apoyo para que logremos ganar esta elección el primero de julio, pero muy importante, también vengo a decirles qué vamos a hacer cuando lleguemos al gobierno. Ustedes tienen problemas muy claramente identificados. Primero, ya dije, la inseguridad. Ese es el primer compromiso y el primer reclamo de toda la gente. Tenemos derecho a vivir sin miedo. Segundo compromiso muy importante. Ustedes tienen problemas fuertes de movilidad. No hay manera de llegar a Xochimilco sin que parezca un reto al destino. ¿No es cierto? Queremos que la gente venga a Xochimilco. Primero, que ustedes vayan y vengan a sus destinos. Que puedan ir al hospital, a la escuela, al trabajo, a divertirse, a donde ustedes quieran y que no tengan tantos problemas. Por eso vamos a trabajar para crecer la red de alternativas que puedan darle facilidades a la gente de Xochimilco. Ya conocen mis compromisos. Vamos por 25 kilómetros más de metro. Vamos por 80 kilómetros de metrobús. Vamos por el metroférico, que es el nuevo modelo de transporte que nos va a ayudar a llegar a zonas altas de la ciudad. Y vamos a seguir impulsando las ciclovías. Vamos por 250 kilómetros de ciclovías. Necesitamos trabajar para que ustedes tengan estas alternativas. Y un tema muy importante. Vamos a trabajar fuerte para apoyar a Xochimilco. Lo acaba de decir Oscar y lo dijo muy bien. Vamos a trabajar para que se hable bien de Xochimilco. Hoy, cuando hablan de Xochimilco, habla la gente para presumir al delegado peor calificado de toda la ciudad. Cuando hablamos de Xochimilco, la gente dice es donde está el delegado que corre a patadas cuando va a ver a la gente. ¿No es cierto? ¡Sí! Ni les voy a preguntar si aquí fueron ustedes los que lo corrieron a patadas, pero sospecho que ha de haber alguno que sí colaboró ahí, ¿verdad? Ya levantaron varias manos, pero yo no los vi. Bueno, pues les quiero decir que eso que hoy es conocido por todo mundo es muy vergonzoso. Es muy lamentable que una autoridad no pueda salir a ver a su gente. Imagínense entonces cómo gobierna y cómo trabaja uno si no puede salir a darle la cara a la gente. Queremos cambiarle ese rostro a Xochimilco. Por eso vamos a trabajar para que de Xochimilco se hable bien. Que la gente cuando hable de Xochimilco piense en pasear, piense en sus trajineras, piense en el turismo, en el día de paseo, que piense en venir a probar todos esos platillos que ustedes preparan muy ricos. Que la gente quiera venir al mercado de las flores, que la gente quiera venir a recorrer las calles de Xochimilco y como hoy sucede en algunos lugares muy emblemáticos del país, que la gente quiera conocer, aunque sea por única ocasión, qué pasa, qué se vive, qué maravillas hay en Xochimilco. Para eso está claro qué vamos a hacer. Vamos a traer recurso para promover a la gente que se dedique al turismo aquí en esta delegación. Vamos a apoyar a los de las trajineras, vamos a apoyar a la gente que trabaja en el campo, vamos a darle empleo a los hombres y a las mujeres de Xochimilco, porque queremos que la gente esté orgullosa de vivir en Xochimilco. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! ¿Ustedes creen que eso hace falta o no? ¡Sí! Bueno, y una parte muy importante. Vamos a trabajar fuerte para sacar adelante a los niños y a los jóvenes en Xochimilco. La mejor forma de ganarle este round a la delincuencia es justo con los niños y con los jóvenes. Los necesitamos a todos en la escuela. En esta ciudad, cuando ando recorriendo las calles, me encuentro todavía con mucha frecuencia a niños de 8 o 9 años que no van a la escuela. Eso no puede ser. Necesitamos a todos los niños en la escuela, porque imagínense ustedes que a esa edad los niños ya no tengan la manera de defenderse cuando crezcan. Por eso es muy importante que vayamos a hacer un acuerdo con las jefas de familia. Necesitamos identificar a esas jefas de familia que nos deben de ayudar a mandar a los hijos a la escuela. Nos deben de ayudar a que sus hijos practiquen deporte. Nosotros nos vamos a encargar, junto con Ana Julia, de que aquí haya lugares para que los niños y los jóvenes practiquen deporte. Para que los niños y los jóvenes puedan conocer temas de cultura. Los necesitamos a todos preparándose para ganar en un torneo del deporte que les guste. Fútbol, básquetbol, voleibol, patinaje, lo que les guste. Ustedes son los que nos tienen que decir. Por eso es muy afortunado trabajar con la gente de la sociedad civil, como el día de hoy que nos invitaron, con Gerardo y con muchos otros que están aquí. Ese es el trabajo que necesitamos. Y a cambio de que esas jefas se comprometan a ayudarnos a cuidar a los hijos, vayan a la escuela para padres, vayan a los cursos de nutrición, porque nos preocupa tener a los niños diabéticos más jóvenes de todo el país que están en esta ciudad. Tenemos diabéticos de seis años, de ocho años, eso no es posible. Tenemos que aprender a darles de comer a nuestros hijos. Por eso es muy importante que hagamos este acuerdo. Y como ya lo comentó mi amiga Ana Julia, vamos a dejarle a Ana Julia y a todo este equipo, a Daniel, a Oscar, a todos estos nuestros candidatos, les vamos a dejar esta tarjeta. Vamos a pedirles que junto con ustedes nos ayuden a identificar dónde están las mujeres jefas de familia. Y que a esas mujeres les hagamos llegar esta tarjeta. Y cuando les demos esta tarjeta hay que decirles que cuando Alejandra Barrales llegue a la jefatura, esta tarjeta va a significar dos mil quinientos pesos mensuales. Eso vamos a decirles, eso vamos a hacer por todas ellas. ¿Me van a ayudar? ¡Sí! ¿Ustedes creen que esto les sirva a las jefas o no? ¡Sí! Sobre todo saben por qué es muy importante. Lo que más queremos es que en medida de lo posible estén con sus hijos. En esta ciudad hay mujeres que se van a trabajar todo el día por menos de dos mil quinientos pesos. Preferimos que se queden en su casa, que le echen ojo a los hijos y que estemos al pendiente de lo que pase con ellos. Y un problema más que vamos a combatir ahora que lleguemos al gobierno. En esta ciudad está claramente identificado que cuando los jóvenes van a la escuela, el momento donde más abandonan la escuela, donde se dan de baja, es justo en la preparatoria. Y adivinen por qué se dan de baja. ¿Por qué creen? Sí, es por el tema de la economía. Y se dan de baja porque justo cuando empiezan a tener la edad para trabajar, prefieren o necesitan ayudar a la familia y entonces dejan la escuela. Y los vemos trabajando en muchas cosas, menos ya en lo que tendrían que estar haciendo, que es ir a la escuela. Por eso necesito que me ayuden a identificarlos. En esta delegación necesito que ustedes, junto con estos compañeros, Daniel, Oscar, Ana Julia y sus equipos, me ayuden a identificar dónde están los jóvenes que van a la prepa y a la universidad. Si hay jóvenes aquí de prepa y universidad, bueno, a esos jóvenes necesito que les demos estas tarjetas. Y que les digamos que cuando llegue Alejandra Barrales a la jefatura, estas tarjetas van a significar transporte gratuito para todos estos jóvenes de prepa y de universidad. ¿Sí me ayudan a identificarlos? ¿Sí creen que les sirva esto a los chavos o no? ¿Sí? ¿Verdad? Yo sé que sí porque yo también ya se los dije, yo también sé lo que significa tener que salir para tener que decidir un día si desayunamos o tomamos el pecero o el camión porque luego no nos alcanza, ¿verdad? Bueno, pues yo sí sé qué significa eso y no quiero que nuestros jóvenes lo tengan que vivir. Por eso los vamos a ayudar. Su único compromiso es ir a la escuela, sacar buenas calificaciones y echarle ganas. Bueno, pues yo les quiero decir a todas y a todos ustedes, tenemos una gran oportunidad. Yo nunca me he creído las historias que me quieren vender. Ustedes ya conocen mi historia de vida, ya saben todo lo que hemos estado haciendo y yo solo les puedo compartir que todo lo que uno desea sí se puede alcanzar. Yo soy una mujer determinada. Cuando me propongo algo, trabajo con todo lo que está a mi alcance, pero logramos nuestras metas. Así lo he demostrado todo este tiempo. Y hoy tengo dos objetivos en la mira. El más importante, pero voy a empezar por el más cercano. Un primer objetivo donde necesito su ayuda. Necesito convertirme en la próxima jefa de gobierno de esta ciudad. Esa es mi primera tarea. Pero les voy a decir por qué necesito convertirme en la próxima jefa de gobierno. Ese es mi objetivo más importante. Porque estoy determinada, estoy convencida y me voy a encargar de trabajar para sacar adelante a la gente de esta ciudad. Ese es mi objetivo. Vamos a hacer que de esta ciudad se hable con orgullo. Que los jóvenes, los niños, las mujeres de esta ciudad puedan salir adelante. Ese es mi objetivo, estoy convencida que sí se puede. Y como todo lo que he hecho en mi vida, me voy a morir en la raya para lograrlo. Claro que sí se puede. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¿Sí se puede? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¿Pero sí de corazón? ¡Sí se puede! ¿Sí de palabra? ¡Sí se puede! Órale, vamos a entrarle con todo y si ustedes van a trabajar, yo también voy a trabajar. Vamos a morirnos en la raya, pero esta la vamos a ganar. ¡Que viva el Frente! ¡Que viva Xochimilco! ¡Que viva! ¡Que viva Ana Julia! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro compañero Oscar! ¡Que viva! ¡Que viva Daniel! ¡Viva! ¡Muchas gracias y echarle ganas! ¡Vamos a ganar y que Dios los bendiga a todos! ¡Gracias!